vaya vaya que tenemos por acá chicos chicos muchachos están haciendo ustedes ahí dale chicos quiero ver las cucharas es para allá vamos para acá ahí dale y eso era pues no era eso no no era ese no si se sentía grande no molesté mira ve ve y a qué lo sacaron va pues a salud mira ve sacame el ojo le voy a convencer a esta persona que nos invita a los sorbetes a los sibirianos que nos inviten a quien vos a los sibirianos vamos pues va si vamos le puedo convencer a esta bicha que les parece mire pues mire pues que les parece si vamos todas unidas a decirle a don Johnny que nos invite a sorbetes vamos vamos ah no nada más invitar porque no han hecho nada es que va a salir enojado te lo apuesto yo ya yo ya yo ya a ver qué va a por qué está demasiado a librado 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 no 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 los panes como está ya paints k qué gu Beatriz cómo sai ¿quéOWS aunque yo no quería sentar tu me miras yo se li no me sentens ay por qué le digo yo es que se me va a meter me hey no data déjame me 兄 me en ¡Denobió! ¡No hombre! ¡Clamada quedó vos! ¡No! ¡No! ¡Denobió! ¿Por qué? Pero una pregunta, ¿ahí estás sentada o estás parada? Dale vos sola, dale vos sola. Me dijo, yo me quiero sentarme, me dijo. ¿Mañana vas a tener que salir de ahí? Porque se me va a entrar de nada, me dijo. Y nosotras así con una bella, y a nosotros no, le digo yo. ¡Mete! ¡Mete! ¡No! ¡Si se mete! ¡Comproba! No, es mujer, le estoy brotando, de verdad se mete. ¡No! Yo he estado ahí todo el rato, yo ahí nací y nada, ve. ¡Nada! ¡Mete! ¡Mete, hombre! ¡Dejále el miedo! ¡No me voy a meterlo! ¡Para que no estés a la mañana! ¿Le da miedo? ¡No! ¡Para que hasta esto le da miedo porque está hondo, dice! ¡No! ¡Mira, Henry! ¿Por qué te vas a usar? No sé si vos te diste cuenta que solita estaba yo aquí, va. ¡Chivo! Le dije a Henry, vení a ayudarme, le dije. ¡No! No voy a hacer otra cosa. Y te traje sodas en la boca. ¡Mira! ¡Treme sodas! Ahí venía apasmado con la toda. ¡A mí no era! ¡A mí no me diste en la boca las sodas! ¿A quién fue? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién le di la boca? ¿A quién? ¿A quién, Don Henry? A ella fue. ¡Ahhh! ¡Vírala! 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 Desde allá vi cómo esos ojos criminales me miraban. ¡Ay! Me metió porque andaba haciendo otra cosa, como te dije. ¡Vírala! Y cuando ella me dijo, yo andaba trayendo todo el sonido con Armando. ¡Ahhh! 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 ¡Una sonrisita! ¡Esa sonrisita dijo lo contrario! ¡Esa sonrisita dijo lo contrario! ¡Esa sonrisita dijo lo contrario! ¡Nayeli! ¡Qué linda te miras! ¡No! ¡En ese rato! ¡Bájame, mira linda! ¡Ponela en portada, por favor! ¡Mira! ¡Ay! ¡Esa mirada con la mía! ¡Dale, petale, dale, dale! ... ¡mírala! ¡Mirala, mírala! ¡Ja! ¡Ya salió viejo! ¡¿Ya salió viejo?! que no veas que está niñando algo, vegano. ¡Dale pues! Que vayan los espectadores! Que vayan los espectadores con 50 lo de! ¡Ay! ¡Ay! Ma se va a poner nerviosa! chepe viejo viejo mire una pregunta que lindo se ve viejo una pregunta no la encontró que le dijo viejo una pregunta, no sin verlo va sin verlo ahí quedese una pregunta la Nayeli y Henry se les nota que están enamorados si o no verdad que si o no Henry nada mas por lo menos me muro vino si la Nayeli se enamorada de Henry enamorada no, no soy enamorada ah entonces que escucharon ma escucharon? es que no es peor pero no dije que estoy enamorada ay papi subeme la mini como dicen de Dios a ver que dice pero no me gusta pero dijiste enamorada no estoy pero quisiste dar a entender que ay no si dices entender que pues si otra cosa mira el bicho ya lo pusiste todo moradito ve viejo chivelle esta pasable esta pasable oiga lo que me esta diciendo viejo se ve que ustedes estan enamorados chicos estan super enamorados va va yo voy siguiendo la camara que lindo esta viejo pues si chica ya volviendo al tema vieron que aqui se ven bien amarillas no es nada que el terror que fui hacer agerrando tambien tambien allá los bichos en el sol se ven amarillos no mira de vos mira yo como ando las manos te digo asi te lo digo hemos sacado dragones hemos sacado piedras de aquellos siglos patico pero si nos ha costado unos mirame unos troncos unos troncos camaradas que vienen desde aquellas temporadas de la lluvia si no pero de una lluvia desde aquellos años que viene viene el tronco desde que desde guatemala venia ese tronco me dijeron a mi no de verdad el de guatemala venia ese tronco mas si venia pintada la bandera de guatemala mirate 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 pausa ajá ok es verdad mi piel lo tenia hundido no 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 wow bichos si se gustan besense ya no importa miren yo no la cámara ahorita yo le doy permiso un beso ya asi asi va suscriptores va que si digan que si ustedes vaya dijeron que si masca 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 uy uy mira esta se levanto ya el bicho eh gente diganme ustedes si no les gusta esta pareja estabamos almorzando alla y no se quien dijo alla en el jueguito pero por alla venia el muchacho el niño y cuando nos vio que estabamos alli se chivio por que por que por que es que esta bicharia era frio a corrido no hombre Angie 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 vos te has pasado que paso viena vos si ahorita por no hombre si ay que lindo como se llevan estas estas amiguitos vienes 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 esta es la cartera voy a sacar es verdad pero ya se me ha dado un quejo yo tambien ando cansada mira vea acabamos de sacar un tronco que es de guatemala desde que el columpio ah si sacaron un tronco desde que el columpio sueman el tronco desde ali venía ese tronco era una rama de alpino va ve 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 ves como que ibas a orinar haces fuerza mira la mi chuccas sale burbuja cuando haces fuerza asi intenta orir y salen burbuja ay cosa estas haciendo o que onda a un rato entonces nada productivo no te tiraste el pedo te lo tiraste o no te lo tiraste no es que no puedo cuando haces como que se esfuerza para orinar sale un poquito del lodo dale pues te estás orinando ahí semejante cochila pues si vos lo que te estaba diciendo mira mira como hablo mis manitas porque ese troco venía de este día créeme lo que estaba pesado pisoteando a liberando a liberando mira ahora te voy a preguntar una cosa si o no que se vea está más rectecita esta cosa si o no Henry vos que de verdad vos arruinado vos arruinado tico pues si entonces se ve bien original todo esto va mira 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 gracias gracias chicos por estarme ayudando también en esa linda obra que hice que hice hicimos todas hicimos todas hicimos todos a lo que tiene la chava la par así la bella es dios me guardió igual que y me dice chiqui mamba y me dice chiqui mamba y me dice chiqui mamba y me dice y esa muchacha que anda ahi quien es mi chiqui mamba no molesta chiqui mamba y le digo no me yo no se quien es si es la chava de tico le digo yo asi y dice que no dile no si le dije si le dije pero si le dijiste que era la chava de tico de tico o cualquier cosa le dije por ti o cualquier cosa le dije por ti